Muy buenas noches mi querida y hermosa gente, aquí reportándonos desde San Jacinto, desde pupusería, gatitas serpas y la verdad yo no sé cuál es el nombre de esta colonia, la voy a preguntar a ella porque un buen dato saber por lo menos a dónde que estamos, también no me encuentro solo, estamos con Olivia aquí, escuchando de la música, hola hola aquí estoy bailando, cabal, cabal, siempre activado ustedes saben, así es, así es y entonces lo debido, cumpliendo con lo debido, son las ocho y media, esta gente han estado preparando los preparativos para la dona tupupusa, desde como las cuatro y media, tipo tres y media, cuatro, hasta nosotros venimos a sudar ya aquí, cabal, cabal, yo la verdad no venía preparado para ayudar, pero hay que tocar, no hay que aguitarnos, no estaban ellos listos y entonces todavía faltaba finalizar, preparar el café, contar la salsa, empacar las pupusas y todo eso, entonces ayudamos un poco y aún tenemos que continuar a ayudar, pero simplemente queríamos documentar un poco, aquí venimos con todos los poderes para poder construir pues, colaborar con esa buena causa, colaborar, esa es la causa. O sea, porque como todos saben, esa es una causa que obviamente nos va a dejar muy satisfechos, o sea, no es por nada cambio, claro está, o sea, nosotros lo estamos haciendo porque, o sea, nace del corazón poder venir a ayudar y todo eso, así que, nada, yo estoy emocionada, sinceramente, yo le comentaba a él de que es primera vez de que voy a hacer algo así, siempre había querido como poder ayudar pues, a nuestros hermanos salvadoreños, que ustedes saben que están en las calles y todo eso, así que vamos a darle con todo. Oye, pero no vas a sentir un poco de frío porque andas con esos chorcitos, no vas a sentir un poco de frío. Uy, ya está bien, fue el modelo, también fue el modelo, bueno, esa reacción. Siento frío solo aquí arriba. Claro, claro. No, pero en tus piernas no siente frío. No, si ahorita estoy sudando. No, obviamente, obviamente, pero imagínate, ahorita, ahorita son las ocho y media, entonces yo estoy suponiendo de que aquí aún más está saliendo tipo nueve, nueve y quince, nueve y media, tal vez estamos llegando, empezamos a repartir tal vez nueve y cuarenta, tal vez de un solo a las nueve y media y de un solo. No, mira, lo que pasa es que como ahorita, o sea, sinceramente, últimamente, estos días está haciendo calor. Entonces, yo ayer salí, fui a una zona algo alta, entonces, y yo andaba así siempre en short porque yo sí me he visto, o sea, me gusta andar cómoda siempre. Así que, y no sentí nada de frío ni nada de eso, entonces no creo que en el centro sienta frío. Bueno, veremos, veremos. No, Ana, que tú sabes, en la noche se pone algo fresco, no helado, ¿verdad? Pero algo fresco. Sí, sí, claro. Pero está bueno, tú viniste ahí con todo. Es que la calurosa soy yo. Claro, claro, claro. Y entonces decía, no sé, pero tú cómo has estado antes, no cambiando de tema, ¿cómo has estado? Ah, yo súper bien, contenta siempre. Guardar en mi casa, pero siempre contenta. Eso es lo bueno. No, no, y por eso de repente yo que venía para estos lados, yo le dije, le llamé y le dije, mira, no sé si tú quieres, pero... Me llevas pupusas, le dije yo. Cabal, cabal, quiero probar la pupusa. Y entonces, vamos a ir ahí aquí a ver cómo va. Ahorita están a preparar una pupusa de longaniza y tratando de terminar, pues. Allí está la gringuita, siempre acompañándome, a ver dónde sea. Aquí también está la nena. Ay, hola nena, no te voy a hacer nada, calmate. Toma mucho, bebé, toma mucho. Vaya, vaya. Ey, ahí la gente te estaba felicitando ahí porque dicen, pucha, buen corazón, gatita. Se tomó ahí a cargo de la perrita. ¿Esta es la longaniza? Esta es la longaniza para poner unas cuantas de longaniza. Pero ese es puro... Es longaniza. ¿Longaniza con cebolla? Con cebollita y chile verde. Ay, chile verde, perfecto. Más o menos, ubíquenos, o más o menos, díganos, qué es lo que vamos a estar repartiendo hoy. Son... Vaya, va a estar, va a ser, perdón que estoy. Toda sudada porque están... No, despreocúpate. Es una mujer toda luchona, trabajadora. Es de lo que quieren ver los hombres. Ay, son para 150 personas. Va a llevar sus pupusas. Va con... No es una salsa convencional de las pupusas, sino que es una salsa con un toque navideño. Ha quedado bien rica. Y así, yo me quedé puchica decepcionado porque no me diste esa salsa. Ni modo, no has... No, pero creo que es salsa. No, yo digo, la vez pasada. Es una de las salsas que... Ah, no, es que esa salsa no es la misma. Esa es una excepcional. Porque todo el producto que se... Porque hoy en la frijol con queso lleva un toque de ajo. Ok. Entonces este... Y el chicharrón ese, un chicharrón que... Ahí subí un video de cómo lo hice. Correcto. Entonces este es un pedido... Especial. Exacto, exactamente. Porque esto... Para gente especial. No se lo van a comer todos los días. Correcto. Entonces ya que es poquito pues... No, tiene un gran... He recibido bastantes críticas negativas cuando viene a costos. De que pero así te va a salir más caro. Que mirada que por qué. Claro, claro, claro. Si solo es para regalar. Porque estás haciendo más de la cuenta. No, está bueno. Te felicito. Te felicito. Entonces vos puse de qué vas a estar... Vamos a estar regalando. Regalar con queso. Revueltas. Y de queso con manis. Ok. Iba a ser de las otras, pero tú no sabes a quién le va a gustar jalapeño. El ojo, el ayuno. Es un poco más complicado. Claro, claro. Y entonces son ciento... Dos pupusas para 150 personas. Eso es lo que tenemos proyectado. 300 pupusas. Pudiéramos haberle puesto tres, pero hubiera sido solo para 100 personas. Correcto. Entonces decidimos mejor compartir un poquito más. Y de esa extra que se le quitó. Claro. Sacar las otras 50 personas. Claro. No, pero ya dos pupusas y un cafecito. Y un pan dulce. Y un pan dulce, cabal. Y hoy compré una gran bolsa de pan. Está bien, está con todo. Y aquí como pueden ver, aquí trae una hielera. Aquí vamos las pupusas. Aquí va la salsa. La salsa huele riquísima. De repente me animo a probarla. Aquí está los cafés. Y abajo no sé qué más va. Ahí está el pan dulce. Y con todo pues. Vaya. No, ya está la luz roja. No, no sé. No, todavía les falta. Vaya. Entonces ahí está el otro... Luego vamos a ver qué hay. Correcto, correcto. Pero definitivamente ahí va el cortido. Va a ser una entrega completa pues. Y entonces... ¿Y desde qué hora están preparando esto? Desde la mañana. Obviamente desde la mañana. Pero ¿a qué horas empezaron el ya...? El cortido, que ya está embolsado y todo, se hizo por la mañana. La salsa se terminó hacer en la tarde y las pupusas sencillas de las 3 y media. Oh, wow. Y ya son las pasadas de las 7 y media, era a las 8 casi. ¿Y trabajaste en la mañana? Sí. ¿Entonces vendiste pupusas en la mañana? Obviamente en la noche no. No, porque hoy es martes. En la noche va solamente de jueves a domingo. Entonces no, te agradezco por haberme invitado aquí a Dona tu pupusa. Un privilegio poder estar aquí contigo y vamos a ver si podemos hacer una... No sé, llevarles un alivio, una semilla de esperanza a la gente ahí y motivación a la vez. ¿Tú sabes? Así lo veo yo pues. ¿Verdad? Es un incentivo, mira. Sí, correcto. Siempre promoviendo. Hay mucha gente que también te estaban ahí diciendo de que porque es de Chinameca y a San Miguel y entonces... No, es que mira, hay que apoyar el emprendedorismo local. ¿De qué me sirve comprarle la de Coscafé? Si es una empresa tri reconocida, todo el mundo se poscafé. ¿O Monzún? O Monzún. Correcto. Pero de esas no, mira, ya van dos cosas y todavía faltan. Entonces mi gente, para que vean, la gente ya estaba durmiendo, venimos algo tarde. Pero esta es una realidad de que mucha gente no ve, de nuestro país. Aquí estamos en la Plaza de Libertad. La gente, mucha gente ya corrieron la voz. Que aquí estamos repartiendo. Aquí estamos repartiendo.